Hoy nos sumergimos en un tema que afecta a millones de personas, la libertad en redes sociales frente a la seguridad nacional. Recientemente el gobierno de Estados Unidos ha propuesto prohibir, sí, como escuchas, prohibir TikTok. Pero ¿es esto una protección o una pura censura? ¿Qué pasaría si te dijera que tu aplicación favorita podría desaparecer mañana por decisiones que están fuera de tu control? Acompáñame mientras desentrañamos este complejo dilema y descubrimos quién realmente controla lo que ves y compartes en internet. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! ¿Tenemos libertad en las redes sociales? ¿Crees que un gobierno debe decidir qué red social puedes usar y cuál no anulando tu criterio? Hoy exploraremos cómo las redes sociales, en nombre de la ética y de la seguridad, están redefiniendo lo que significa la libertad de expresión en nuestra sociedad actual. La reciente prohibición de TikTok en Estados Unidos ha encendido un debate muy importante. ¿Qué es más importante? ¿La libertad de expresión o la seguridad nacional? Esta decisión impacta a millones de personas y pone de relieve las tensiones entre privacidad, control gubernamental y la libertad individual. Una de las decisiones más controvertidas en la arena política y digital de Estados Unidos es esta, la prohibición de TikTok. Esta medida ha despertado un debate muy intenso sobre dos pilares fundamentales de la sociedad, la libertad de expresión y la seguridad nacional. Esta decisión afecta directamente a unos 170 millones de estadounidenses que son los usuarios que tiene TikTok en este país. Quienes podrían perder acceso a esta plataforma si ByteDance, la empresa matriz china, no vende su división a una compañía estadounidense. Esto nos lleva a cuestionar dónde trazamos la línea entre proteger a los ciudadanos y restringir sus libertades individuales. Mientras el gobierno argumenta que esta medida es crucial para la seguridad nacional, pintando preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la influencia extranjera, muchos critican que se está sacrificando la libertad de expresión en el altar de la seguridad supuesta que nos están diciendo que no tenemos. Este dilema destaca las tensiones existentes entre la privacidad, el gobierno o el control del gobierno gubernamental y la autonomía que tenemos como personas individuales. Además, vamos a ver cómo este caso refleja un patrón más amplio de cómo las autoridades pueden utilizar la seguridad nacional como justificación para implementar medidas que tienen amplias repercusiones en la libertad de información y de expresión, aquella que nosotros decidimos. Y esta prohibición no es sólo un evento aislado, sino un símbolo de un debate mucho más grande que nos concierne absolutamente a todos. ¿Qué valoramos más como sociedad, nuestra seguridad o nuestras libertades? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos y considerar profundamente. Pero continuamos nuestro análisis explorando cómo los algoritmos de las redes sociales configuran sutilmente nuestras experiencias cuando estamos navegando por ellas. Estos sistemas no son sólo técnicos, sino que también son éticos y políticos en su diseño y en su aplicación. Los algoritmos de las redes sociales tan conocidos son los arquitectos invisibles de nuestra vida digital. Filtran y priorizan la información que vemos cada día. Pero la pregunta es ¿bajo qué criterios? Vamos a discutir ejemplos específicos donde la ética diseñada por políticas gubernamentales afecta directamente estos algoritmos. Por ejemplo, en ciertas plataformas, noticias y contenidos políticos son suprimidos o destacados según directrices que a menudo no son transparentes para los usuarios. Estas prácticas no sólo influyen en nuestras decisiones y en nuestras opiniones, sino que también plantean serias preguntas sobre la libertad de la información. Las redes sociales presentadas como plataformas de libre expresión, que así nos las han vendido siempre, en realidad operan bajo complejas capas de control editorial y control político. La pregunta constante es ¿quién decide qué ética guía estos algoritmos y cómo podemos asegurar una verdadera libertad de expresión en nuestra era digital y libertad de información? Ahora, las legislaciones actuales pretenden proteger nuestra seguridad, pero esto podría estar afectando nuestra percepción de la realidad y también limitando nuestras libertades. Te voy a contar varios casos para poner todo esto de una manera práctica y que se entienda mejor de cómo se está usando. Uno, leyes de seguridad nacional. En varios países las leyes de seguridad nacional se han utilizado para censurar información en internet que el gobierno considera una amenaza. Esto incluye, por ejemplo, la supresión de noticias y la detención de periodistas y activistas que divulgan cierta información crítica con el gobierno. Segundo, leyes de ciberseguridad. Algunas naciones han implementado leyes de ciberseguridad que, aunque oficialmente tienen como objetivo, y volvemos a lo mismo, proteger a los ciudadanos de delitos cibernéticos han sido realmente utilizadas para monitorizar y controlar la actividad digital de los ciudadanos, limitando su acceso a cierto tipo de información y restringiendo la libertad de expresión en estas plataformas digitales. Tercero, regulaciones de contenidos en redes sociales. Leyes específicas obligan a las plataformas, a estas redes sociales, a eliminar contenido que el gobierno considera falso o perjudical. Aunque algunas de estas regulaciones pueden tener la intención de combatir la desinformación, que también sucede obviamente en redes sociales, pero también pueden ser aprovechadas para eliminar contenido legítimo que es políticamente incómodo. Cada uno de estos casos muestra cómo las políticas gubernamentales, aunque enmarcadas en términos de protección y seguridad, recuerda siempre esto es lo que van a venderte, pero pueden ser empleadas con fines de control, con fines de censuras, afectando a la capacidad de la sociedad para recibir una variedad de perspectivas y, por lo tanto, formar una opinión pública o tener una opinión pública informada y nuestro pensamiento crítico. Vamos a reflexionar sobre este equilibrio entre seguridad y libertad. Es vital cuestionar y debater estas políticas para garantizar que no se comprometa nuestra libertad en el altar de la seguridad. En la era digital actual en la que estamos, el debate entre seguridad y libertad se está intensificando con el creciente influencia de las redes sociales en nuestra vida diaria y el tiempo que pasamos en ellas. La seguridad digital también es, obviamente, es crucial y fundamental proteger a los usuarios de amenazas como el fraude, el robo de identidad, manipulación por parte de agentes extranjeros. Sin embargo, las medidas adoptadas para garantizar esta seguridad, a menudo traen consigo restricciones en estas libertades tanto de expresión como de acceso a la información. Por lo que, ¿dónde está el gran desafío? En implementar políticas que protejan sin sobrepasar esos límites que infrinjan los derechos fundamentales de todos los individuos. Los algoritmos que determinan qué contenido vemos en nuestras redes sociales pueden ser, como veíamos, manipulados para reforzar ciertas perspectivas o suprimir otras que por alguna razón no interesen. Y aunque inicialmente están diseñados para personalizar y mejorar la experiencia de los usuarios, la realidad es que a menudo estos algoritmos son opacos y pueden ser utilizados para influir en la opinión pública bajo la seguridad y el orden. La censura de contenido bajo el pretexto de seguridad nacional, además, es una práctica cada vez más común, ¿no? Por lo tanto, aquí es importante distinguir entre seguridad genuina y censura política. La regulación de contenido debe ser, obviamente, justa y equilibrada, permitiendo la libre expresión mientras se protege de manera real a los usuarios de daños que están ahí, que son ciertos, ¿no? Para garantizar que estas políticas de ciberseguridad no comprometan nuestra libertad, es esencial que exista un debate abierto y continuo sobre estas prácticas. Estas regulaciones deben ser claras, deben ser justas, deben ser equitativas, con suficientes salvaguardias para proteger tanto en la seguridad como en la libertad a todos los usuarios. Además, la participación de múltiples stakeholders, ¿no? Incluyendo legisladores, expertos en tecnología y la sociedad civil es crucial en la formulación de estas políticas, ¿no? Esos consejos de asesores que no sabemos bien quiénes están. Por lo tanto, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre seguridad y libertad y este es uno de los desafíos más importantes que tenemos a día de hoy en nuestra era. Mientras navegamos por este terreno complejo, es vital que como individuos cuestionamos, debatamos continuamente sobre las políticas que se implementan en nuestro entorno digital. Solo así podemos garantizar que nuestras libertades no sean sacrificadas en el altar de la seguridad. Las redes sociales como foros de expresión y de debate deben reflejar un compromiso equilibrado con estos valores fundamentales, asegurando un futuro en el que tanto nuestra seguridad como nuestras libertades estén totalmente protegidas. Y ahora, después de hablar, de explorar cómo estas leyes y estos algoritmos están moldeando nuestras libertades, la pregunta sigue en el aire. ¿Seguridad o libertad? ¿Qué es para ti más importante? Este debate no es sólo sobre una aplicación como TikTok o una política, es sobre nuestro futuro en la era digital. Por supuesto, no olvides dejar tu opinión en los comentarios porque tu voz cuenta. Si este vídeo te hizo pensar, compártelo para que otros también se unan a la conversación. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que más contenidos como este, que te hacen cuestionar y reflexionar, lleguen a ti. Hasta la próxima y recuerda, mantén tus derechos activos como tus aplicaciones favoritas.